Y hola chicos, estamos acá en otro video más, soy Nick Strange y en este video les vengo a hablar sobre fotos que se dieron a conocer oficiales de la nueva película de Thor. Y también posters de WandaVision y de Falcon and the Winter Soldier, que hay un poster de Falcon and the Winter Soldier que está bastante interesante. Este video va a ser cortito pero potente, como mi pitulín. Primero, sí, tenemos todas estas nuevas imágenes de la nueva película de Thor, Love and Thunder. Sí, lo sé, my English is very beautiful. La verdad que están bastante interesantes las imágenes. Vemos obviamente a los Guardianes de la Galaxia, esto ya lo había comentado en el canal. Vamos a tener a los Guardianes de la Galaxia en esta película. Lo interesante es que van a tener un papel importante. No van a tener tanto tiempo en pantalla, pero sí van a tener varias escenas. Y es interesante es que ya arrancaron las grabaciones con estos personajes. Ya que como vimos en Avengers Endgame, estos van a estar juntos en la película de Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Vamos a tener obviamente la participación de Thor. Y déjenme decirles que Thor realmente se ve mamadísimo. De verdad, este hombre que come. Que, que, que. De verdad, está mamadísimo. Casi como yo. Casi. Oye, si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Por cierto, este look de Thor recuerda mucho a este que tuvo en los cómics. Y el traje de Star-Lord tiene ciertas modificaciones. La verdad que se ve bastante, bastante bien. También se dio a conocer este nuevo póster de Wandavision. Donde, bueno, ya nos aclara totalmente el panorama. Por cierto, ya hablé sobre los spoilers tremendos de Wandavision. Que, que la verdad no lo puedo creer. Todavía no lo puedo creer. Se lo voy a dejar acá o al final de lo que sería este video. Pero bueno, tenemos este póster que es oficial. Y la verdad que está bastante bien. Pero lo más importante, lo que más yo tenía ganas de comentarles. Son las nuevas imágenes que salieron de Falcon and the Winter Soldier. Estos pósters individuales. Donde sí están bastante interesantes. Tenemos el de Falcon and the Winter Soldier. El de John Walker. Que sería oficialmente el nuevo Capitán América. Pero el más interesante es el de Barón Simo. Miren lo que es el póster. Se ve genial. Se ve épico. De verdad está muy bien. Me gusta mucho cómo se ve. Respeta lo que es la esencia básicamente del cómic. El cómo se ve. Físicamente respetan muy bien el traje. Se ve muy bien la máscara. Tenía miedo yo que se vea un poco mal. Un poco falsa. O que quede un poco rara. Que la adapten un poco mal. Pero lo hicieron muy bien. Y la verdad que tengo muchas ganas. Muchas ganas de ver esta serie. Pero bueno, este fue el video de hoy. Sí, les dije. Fue un video cortito. Simple. Sencillo. Pero bonito. Como tu carita. Les dejo el video anterior. Que es sobre ese spoiler masivo. Que es el filtro de WandaVision. Pero bueno, si no te quieres spoilear. Te recomiendo que no lo veas. Pero si ya te spoileaste. Lo puedes ir a ver. Nuevamente vuelvo a subir un video al día. De lunes a viernes. En enero dice dos videos al día. Pero ahora volvemos más a la normalidad. Un poco más tranquilos. Pero se vienen videos bastante riquis. Nos vemos en el próximo. Bye.